Debido a la importancia que tiene la exposición al ruido ocupacional en la salud auditiva, la seguridad y la calidad general de vida de los trabajadores, NIOSH ha creado su propia app gratuita, Sonómetro para dispositivos IOS, que ya está disponible en la App Store. Entre los beneficios que la app Sonómetro de NIOSH puede ofrecer están Crear conciencia entre los trabajadores sobre el ruido en su entorno laboral, Ayudar a los trabajadores a tomar decisiones informadas sobre los posibles peligros para su audición, Servir como herramienta de investigación para recolectar datos sobre la exposición al ruido, Promover una mejor salud auditiva y mayores esfuerzos de prevención. Además, es fácil de usar. La app Sonómetro de NIOSH tiene muchas funciones importantes cuando se usa el micrófono incorporado del dispositivo o, lo que es preferible, cuando se usa un micrófono externo calibrado. Brinda una lectura fácil de entender del nivel de sonido y reporta los niveles instantáneos de sonido en decibeles con ponderación A, C o Z. La app se probó y cumplió con los mismos requisitos rigurosos que estableció un estudio de laboratorio de NIOSH de apps de medición de sonido disponibles en el mercado. Si bien la app de NIOSH no tiene el propósito de reemplazar a los sonómetros ni a los dosímetros profesionales, ni de ser usada para cumplir con las normas, puede ayudar a los higienistas industriales, los especialistas de seguridad y salud ocupacionales y los trabajadores a tomar mediciones del ruido precisas para tomar decisiones informadas para modificar su exposición o determinar si es necesario usar dispositivos de protección auditiva. Para obtener información adicional y una guía detallada sobre cómo usar la app, consulte la página web del sonómetro de NIOSH.